¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque vamos a jugar con Federer contra Novak Djokovic en hierba. ¡Vamos a ello! Y qué mejor que en Halle, Alemania, la antesala a Wimbledon, ¿no? Vamos con... ¡Ojo, eh! Mira qué guapa la iluminación también por aquí. Tenemos la noche, el atardecer, tarde... ¿Os gustaría en algún otro momento? Vamos a ponerlo día, a ver si hay un poquito de contraste. Vamos a poner tres juegos, un set, ¿vale? A tres juegos. Y a ver qué tal. Ya he jugado con Nadal contra Djokovic en Madrid. Y bueno, Djokovic está increíblemente modelado. Y ojo con Djokovic, que creo que también, ¿eh? Creo que también. Vamos a elegir el saque. ¡Ojito! Como siempre, las sombras desactivadas de momento, sobre todo los vídeos comentados, porque para ello necesito otro... ¡Ah! Fuera. Otro ordenador, realmente. O sea, tengo un ordenador secundario, que es mucho peor que el que yo tengo. Pero en ese, pues el juego me va bien, ¿no? Por ejemplo, son cosas raras. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, a ver qué tal ese revés, que por cierto ha sido plano y ya lo he fallado. Fíjate a una mano, aunque hace algo raro, ¿no? Parece que como que va a golpear de dos y luego golpea de una. No lo sé, muy raro. En fin, vamos a... Ya lo veremos. ¡Ay! Ya lo veremos con un poquito más de detalles. De momento vamos a intentar sacar bien. Me cago en panini, ¿eh? Empezamos mal. ¡Empezamos mal! Mira que con Djokovic he sacado estupendamente. No debería tener problemas con Roger Ferrer. Venga, vamos a ello. Vamos a asegurar el segundo saque. Porque me veo bastante mal. Ahí está el primer revés. Y de momento... Vámonos. Angulaco. Y vámonos. Sí, señor. ¡Madre mía, qué susto! Chaval, es el... Vamos... A ver, es que no está mal moderado, pero las expresiones, tío. Falla en la expresión. Falla en la expresión. Mira, esta cámara... Esta es la primera cámara que veo de repetición. Que veo que está bien, ¿eh? Pero por cierto, ya sabes que yo soy muy mijita y me gusta a mí ver todo en detalle. Y me gusta que veáis también vosotros en detalle este revés. Y fijaos la mano, ¿vale? Lo que os decía el acompañamiento. Parece que va a ser un revés a dos manos. Y hace una cosa rara con el codo también. ¿Veis? Que como que lo mete... No sé, es muy raro. Pero a partir de aquí, aquí ya, pues diría que está perfecto el golpe, ¿no? A partir de ahí, pues mola bastante. Pero es verdad que da una sensación, cuando tú lo ves, que hace aquí algo ahí. Ahí algo raro, ¿no? Además se le dobla un poquito el brazo y tal. Raro. Pero fíjate qué pedazo de revés, ¿no? Qué bonito. Y por cierto, la pista muy chula. Fíjate, ¿eh? Muy guapa la de Jale. Sí, señor. Ahí con los patrocinadores. Muy, muy chulo. Aquí tenemos a Novak Djokovic. Como digo, muy bien modelado. ¿Vale? De todas formas, cuando hace caritas y expresiones, también queda un poquito rarete. Pero, fíjate la derecha también de Federer. Bastante bien. Todo lo hice enmarcado. Y como veis, la cara está... A ver, la cara, por favor. La cara está bastante bien. Pero es cierto que luego, cuando sonríe, hay cosas raras. A ver si lo puedo seguir, ¿no? A la bola no. Aquí a Federer. También al correr, ¿lo veis? Como que termina... Como que tarda en arrancar. Pero bueno, ahí tenemos el revés, ¿no? Mira, qué bonito. Pero está mejor que... Está bastante mejor, ¿eh? Bueno, el modelado está muy bien, las cosas como son. Pero es verdad que cuando sonríe, da un poquito de miedo. Puede ser por los mofletes o algo así. A Nadal le pasa más o menos lo mismo. Perdona que me haya demorado ahí. Pero bueno, me gusta, ¿no? Ya sabéis cómo soy. Técnicamente eso no es muy bueno para los vídeos de YouTube. Porque, bueno, pierdo muchas visualizaciones y rollos. Pero es algo que no... Que no voy a cambiar. Voy a pegarle plano. Bueno, por fin me ha entrado un golpe plano. Creo que es porque hay que mantenerlo mucho tiempo. Es porque creo que hay que mantenerlo mucho tiempo. Vamos a apuntar un poquito a la T. Bueno, pues se nos ha ido un poco, la verdad. Vamos con el segundo. Se nota cómo Federer saca muchísimo más rápido. ¡Buah! ¡Buah, chaval! Vale, lo que están haciendo con el plano... Mira, mira, mira. Buena RP. Buena cámara, ¿eh? Dentro de lo que cabe. No está tan mal. No he visto si ha entrado la bola o no. Pero no estaba tan mal esa cámara de repetición. ¡Ah, casi! Pedazo de RB que hemos hecho. Golpe plano en potencia. Y esa me cago en todo. Me la he jugado. Con un primer servicio. Sin apuntar. Pero bueno. Vamos con Kik. Con Liftadete. Fuera por poco. Bueno, no tenemos ojo de halcón de momento, creo. A lo mejor sí lo tenemos con alguna combinación especial. Pablo, no te distraigas. Que le he dado otra vez al golpe... Al saque. Al saque de primero. Y no de segundo. Venga, vamos. Buena. Nos vamos a subir. Vale. Ahí ya me ha entrado el plano. Y aquí también. Y aquí ya no. Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado. Bueno, intentaremos la remontada como hemos hecho con Nadal. Como hicimos o como intentamos hacer con Nadal. Tenéis el partido, por cierto, de Nadal Djokovic en Madrid. Vale, 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 vale. Intento ir a por la bola de todas formas. Para ver algunos detalles. Venga. La pose característica de Federer. Eso, todo eso está muy logrado. La verdad que tiene bastante mérito. En ese sentido. También te digo que han tenido, bueno, muchos años y muchos juegos. Cortadete. Vamos. Corre. Intento apretar la derecha y nada. Ok. Bueno, pues es lo que hay. No sé esa derecha porque no sé si antes ha sido casualidad. A lo mejor necesito más tiempo de preparación. Fíjate. Aquí sí. Y aquí ya. Aquí ya también, ¿eh? Pero yo creo que porque no he llegado bien. Angulamos y ahí ya no llega. Y le aplaudimos por la cara, tío. Venga, ha dicho bien jugado, pero la hierba es mía. Aunque tú hayas ganado ya muchísimos Wimbledon, me da igual. Sigue siendo mía. Uy. Lástima, tío. Ese era el típico golpe, ¿eh? Que entraba. Pero es verdad que aquí los errores esos son más comunes en este juego. Pero por el sistema de apuntado que tiene. El juego no es tan bombeado, no es tan... Es más línea recta. Y no me ha entrado. Me cachis. Ah, qué coraje. Bueno. 30 iguales. Vamos a intentar no jugárnosla. Vamos a intentar... Pues jugar cruzado, ¿no? Como sabemos, porque los golpes planos en principio, pues... Son complicados. Mira, hay potencia. De que salgan. Buena. Golpe plano. Y golpe plano también, pero es como que me ha faltado más tiempo para cargar el golpe. Entonces... Aquí ha sido golpe plano. Me ha entrado, pero porque creo que lo he podido cargar con bastante tiempo. Creo que se la han cargado. El golpe plano es demasiado exagerado. Si es como estoy viendo, es demasiado exagerado. Vamos a subir. No, hombre, no. Como me pilla subiendo... Aunque le haya dado flojo, se me ha ido, curioso. Bueno. Ok. Es lo que hay. Pues tenemos que ganar nuestro servicio. Y el suyo también. Me la juego. Me cago en todo. Así no, Pablo. Así no. Se acabaron... Se acabaron los golpes planos, gente. Se acabaron los golpes planos. Bueno, eso sí. El cortado a la T. Lo voy a intentar. Que no ha habido posibilidad. Hubiese sido un Ace, parece. Vamos a jugar el segundo. Entra, por favor. Qué bien. Buena. Y buena. Como veis, bastante fácil el juego. Es que vas perdiendo 0-2. Sí, voy perdiendo 0-2, pero ¿por qué has ido? Prácticamente. Por errores míos, ¿no? Vale. Uf. Buena. Buena. Vola profunda. Bien. Angulada. Y buenísimo. Vaya pedazo. De golpe. Sí, sí, sí. Mira, ahí tenemos la RP. Me encanta esta RP. Quiero ver a Fede. Es que, bueno. Es que, nada. Las cámaras de repetición de este juego son un sinsentido completo. Vamos con el cortado otra vez a la T. No, no hay manera. No. Bueno, espérate. La recogemos de nuevo. No ha pasado nada. Que le doy sin querer. Uf. Angulamos mucho. Va a llegar. Y a ver esa. Bien. Perfecto. Ahí es la única manera de ser agresivo. Porque como el plano no funciona, que es un golpe más veloz, pues tenemos que tirar de mucho ángulo. En plan estilo, ¿no? En plan estilo, estilo Rafita. Bien. Ahí apretamos. Va a llegar también, ¿no? Justito. Vale, lo ganamos. Sacamos el cunito. Vámonos. Por cierto, la ropa es increíble, ¿eh? O sea, la ropa tenemos esta de 2008, ¿no? No sé si de lo pena Australia. Tenemos ahí el cambio de lado. Y vámonos que nos vamos. No sé si se ha cambiado de lado. ¿Realmente ha habido cambio de lado? Sí, ¿no? Tenemos que romperle. Buena. Buena. Paralelo, aunque yo estaba apuntando a la derecha. Bien. Le hemos pillado un poquito el contrario. No, inviértete. Me quería invertir. Y se invierte de revés. Vale. Estaba pulsando R2, ¿vale? En este último golpe. Que se supone que debías invertirte de derecha. Pero, ¿no? Eso lo cambiaron. Lo cual es mejor dentro que cabe. Y entonces ahora te puedes invertir de derecha o de revés. Depende de hacia dónde te venga más la bola. Que te viene un poquito más a la izquierda, pues te inviertes de revés. Prácticamente. Venga, vamos a ello. La pose del resto es... Es perfecta. Venga. Vamos. Tenemos que hacer algún cortado, alguna dejadilla. Por ejemplo, esta dejada. El passing. Uy. Me pillaba el contrapié, ¿eh? Me pillaba el contrapié. A ver si podemos hacer alguna otra dejada. Estaría guay. Bueno, os está molando el gameplay. Si es así, por favor, dejad un buen like. Ojo. Qué mal golpe, Pablo. Cuidado. A los pies. Hemos tenido que defendernos. Bien. Buena. Nada, tío. He intentado un golpe plano. Pero aquí digo, venga, me la va a poner más lenta lo que sea. Y aprieto desde el principio y así... Y así me entra. Pero qué va, tío. Este golpe ha sido plano y... Se me ha quedado por debajo de la red. O sea, de la cinta, ¿no? Venga, Jokovic, deja de votar. Me cago en panini, colega. No, hombre, no. No, tío. Me acaban de estafar otra vez el saque, tío. Esto me suele pasar. No sé por qué. Pero... Me han estafado el saque ahí. Vamos. No ha sido un ace ni de coña. Luego hay zonas que tendrías que... Aquí está bien. Pero hay veces que tendrías que tener contrapié y no tienes. Luego hay otros momentos que no deberías tener tanto contrapié y tienes bastante. Pero bueno. Tengo ganas de mostraros algunos detallitos que tiene el juego que son muy chulos. Buenísimo. Buenísimo. Ah, no. Ha sido fuera. Pues Dios. Hemos tenido toda la suerte, ¿no? Espérate, ¿qué ha pasado? No me he enterado. Estaba pensando. Pero, ¿qué iban? 40... ¿Era bola de partido? Ah, vale. No cambia el marcador, ¿no? Otro bug. O sea, si vemos la repetición, no cambia el marcador. Siempre se mantiene igual. Me cago en panini. Bueno, en fin. Hay que ganar. Nos han dado una oportunidad. No sé qué ha pasado. Porque yo creo que no ha sido fuera. Pero... Buena. A ver si podemos angular aquí, por ejemplo, un poquito. ¡No! ¿Es la falla? No. Venga, a tu derecho otra vez. Y se le va. Menos mal. Menos mal que se le ha ido esa volea. Porque telita. He intentado eso, arrinconarlo en el pasillo. Obviamente me lo ha jugado con ese ganado que tenía. Pero para intentar abrir ángulo. De momento tampoco he hecho muchos cortados. De hecho, creo que no he hecho ninguno. Así que intentaré hacer alguno que otro. Para que también veáis el golpe. Buena. Buenísima. Ya está, ganador. Vamos. A ver la repe. Bimba. He pillado un pelín de contrapié también. Y bueno, un ángulo muy abierto. Puff. Puff. Ya, sabía que se me quedaba. Vale, creo que Federer saca un poquito más rápido. Así que hay que soltar un pelín más rápido. Eso me gusta. Bien. Esa muy buena. Y una dejada muy rara. Porque era complicada. Realmente digo que falles eso. Yo creo que... No. Creo que he soltado demasiado pronto. Venga. Vale. Me entra. Bien. Vamos. Vamos. Aquí tenemos la repe. Pero bueno, no vamos a ver nada. Así que... Fuera. Vamos a sacar con un poquito de cortado. Ah, fuera también. No me la voy a jugar. Vamos a hacer el segundo seguro. Buena. Buenísima. Buenísima también. Llega. No llega. Bien, 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 bien. Bastante fácil, ¿eh? Ya lo digo que el control es muy, muy, muy sencillo. Habrá que ver el online. Cómo hacen esto. Muy angulado. Perfecto. Es el momento de romper, ¿vale? No quiero ni jugar un tiebreak. Vamos a ver. Pasamos un poquito el cambio de lado. Aunque me gusta verlo. Pero venga. Por cierto, la iluminación... Claro, como no hay sombras, pido perdón. Tendréis un vídeo pronto. Guau, chaval. Vaya línea, loco. Aplaudimos. Tendréis un vídeo pronto. Porque estoy poniendo el otro ordenador que tengo. Que, como digo, es peor. Mucho peor que el actual. Pero en el actual el juego me va como el culo. O sea, si activo las sombras... Es curioso, tío. Con la 4.090 que tengo. Qué buena, Djokovic. La dejada se me ha ido demasiado larga. Y el paralelo... Guau. Qué pedazo de pasil. Sí, señor. Qué pedazo de pasil. Me encanta cómo la cámara elige los peores lugares para ponerse. Vamos a verlo nosotros. Porque me cago en panini, tío. Vamos a ponernos aquí. Fíjate. Bimba. Vámonos. Y desde el otro lado también. Placa. Pedazo de pasil. Podemos hasta hacer un poquito de zoom. Venga, Djokovic. Pilla eso. Pilla eso, crack. Mira cómo se ha quedado mirando. Ahí es cuando mira completamente con los ojos de loco al rival. Se queda quieto mirándolo fijamente. Maldiciéndolo. ¿No? Típico de Djokovic. Venga, va. Ojo. Típico de Djokovic también el saque cuchara. Lo hace prácticamente en cada partido. Y vamos a intentar hacer una dejada. Bueno. Muy complicado. Muy, muy complicado era. Iba loco. Iba loco. Vale. Cuidadito que el Tiber se puede venir. Y no os quiero. Vamos, eh. ¿Otra? Aquí ya nos perdonamos. Rara la bola esa. No la pilles. Mierda, la he pillado. Mierda, la he pillado. Bien jugado. Se le iba fuera. Un botón. Lo dije hace tiempo, eh. Pero un botón para cancelar los golpes estaría muy bien. Estilo FIFA, ¿no? Que puedes hacer como el amago. Pues aquí. Cancelar también el tiro. No, tío. Mira. Eh. Vete a tomar corte. O sea. Te voy a dejar en un 7-0. Bueno, un 7-0 no. Porque seguramente me vas a hacer un saque de mierda de ganador injustamente. Pero. Venga, a correr. Vamos. Vale. Perfecto. Hay que esperar solo a que falle el contrario. Realmente no hay mucho más. Vamos a ver si puedo pillarlo. Si pillo los restos. Y no me estafa el juego. Sería increíble. Ir para atrás. Y ya estaría. Todo liftado. Porque golpe plano. Ya ves que en la mayoría se van. Esto tendrán que meter algún parche. Es flipante que el día de salida el golpe plano esté así de difícil. Es flipante. O sea. No puedes ahora pelotear de fondo. Prácticamente. Y eso era lo mejor que tenía el juego. Si peloteabas de fondo con los golpes planos, liftados y tal. Y ahora pues se lo han cargado. Buena. Hemos llegado. Ay, quería invertirme derecha. No me ha dado tiempo. Y ya está. Vamos. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Buen saque. A ver la repe. Gracias, juego, por no mostrarme la maldita repe. ¿Dónde ha botado la pelota? No la he podido ver. Gracias, juego. Eres de lo mejor. Ah. Bueno, en momento un 4-0. Bien. Buena. Buenísima. Golpes profundos y ya está. Súper, súper easy. Súper easy. Además, el liftado es que no suele fallar nunca. Es un golpe súper seguro. Bien. Y bien. Bueno, pues el 7-0 está más cerca. Pero que te apuestas. Lo ves. Esta sonrisilla. A ver. ¿Puedo ver la repe? Lástima. Ah, es que está increíble, ¿eh? El Federer. Parecía que estaba peor, pero está increíble. O sea. Lo que pasa es que eso cuando gesticula, ¿no? Cuando gesticulan, todo es una cosita rara, ¿no? Bien. No. Inviertete derecha. Buena. Y buena. Vamos. Pa' tu casa. Vamos. A 7-0. Ha pillado Jokovic. Ha pillado. Lo dije y lo cumplió. Vamos. Bueno, si queréis algún vídeo en específico, dejádmelo en los comentarios. Y veo que el vídeo tiene apoyo. Like. Suscripción. Es muy importante que la gente se suscriba. Que yo lo veo en las estadísticas del vídeo. Que así, pues, sigo subiendo más contenido. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Tenéis vídeos de Nadal contra Jokovic. Tenéis también el torneo este exclusivo de Jokovic. De la edición Ace. El Slam Challenger Jokovic. Así que nada. Pásalo por el canal. Suscribiros. Un saludo. Y hasta más. Adiós.